La meta al finalizar 2013 es de 6 millones. Las aerolíneas de bajo costo juegan un papel fundamental en este positivo balance de operaciones. Los antioqueños perdieron el miedo a viajar en avión. Hoy más de 2 millones de pasajeros han utilizado este medio en lo que va corrido del año, lo que representa un aumento significativo en las operaciones aéreas desde el José María Córdoba. Un crecimiento del promedio de los 4 meses del 71% en vuelos domésticos y el 17% en operación internacional. Sin duda las aerolíneas de bajo costo y la sana competencia han jugado un papel importante. El tema de las aerolíneas low cost ha generado una dinámica muy importante que le da a gente que nunca viajaba poder adquirir con tarifas muy económicas y no solamente las low cost, también las aerolíneas tradicionales. Tan solo una de ellas en un año superó sus expectativas. Un millón 184 mil personas transportadas. Estamos absolutamente felices. Lo que hemos traído a Antioquia, a Medellín, que es nuestra casa, se ha creado más parqueaderos, más empleos para los taxistas, para los buses. Se espera que para el fin de año se hayan movilizado cerca de 6 millones de pasajeros por esta terminal aérea. Desde Río Negro informó Uweimar Londoño. ¡Gracias!